y laura treviño garza bienvenidas y bienvenidos hola bienvenidos sean todos y todas a su programa cambio de lente estamos aquí julián y laura y como siempre nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta ocasión les tenemos un programa muy especial nuestro programa número 6 les recordamos como siempre que 7 en realidad porque al primero se nos ocurrió por idea brillante el filósofo ponerle número 0 entonces el primero es quiénes somos nosotros pero entonces este sería el séptimo programa que pueden encontrar no el sexto no sería el séptimo porque incluye el quiénes somos nosotros así perdón pero que pudieran encontrar en youtube es que por esas confusiones del antiguo que el filósofo corrigiendo lo que no debo no el filósofo enredó todo pero entonces este es el programa nombrado el número 6 que va a ser sobre el tema de belleza así es belleza desde un punto de vista cinematográfico y desde un punto de vista general filosófico social como queramos no y pues muchísimas gracias por acompañarlos y para esta ocasión escogimos dos películas nos quieres platicar un poquito de ellas laura sí como no yo escogí tres colores pero la película rojo de kristof kieslowski un polaco esta película es de 1994 es una trilogía y de la trilogía azul blanco y rojo escogí rojo tú escogiste nostalgia de 1983 de tarkovsky un ruso pero es una película filmada en italia ahorita vamos a platicar un poquito más de ambas creo que representan mucho la belleza en el cine y en la vida sí por supuesto no y se me hizo desde la elección de las películas ya que este programa iba a ser muy contrapunteado porque son películas muy diferentes de nuevo pero en ambos casos las considero ambas obras maestras o sea en cuestión cinematográfica en cuestión de nivel artístico creo que ambas películas son grandes epítomes del cine sí y como dices tú contrapuntean un poco pero al mismo tiempo complementan la idea de belleza que no sé cómo la podríamos definir tú crees como te estás dando carrilla hoy de filósofo pues nos vas a tener que dar una definición para arrancar el programa pues para mí la belleza que sí es muy difícil de definir históricamente se la ha definido como una cierta proporción correcta que mantiene las cosas que las vuelve agradables a la vista o al oído o a los sentidos pero más que esa definición técnica de belleza yo pienso que belleza sería una experiencia que nos sucede no en el tacto sino a la distancia sea musical sea visual sea audiovisual sea teatral sea lo que sea y en esa distancia sentimos una vibración muy muy fuerte dentro de nosotros y sentimos que al menos en ese momento la vida está valiendo radicalmente la pena para mí eso es la belleza y también es como un equilibrio no como que logras un equilibrio eso llamaría yo la belleza porque cada cultura tiene su canon de belleza su modelo de belleza y muchas veces no entendemos la belleza de los demás entonces cuando logras un equilibrio y sientes eso que tú decías podríamos aceptar la belleza en cualquier cultura aunque seas un mexicano que entiende la belleza con ciertos colores después puedes entender los colores nórdicos porque entiendes la belleza de otra manera no y se van como armonizando complementando todas las bellezas no porque tenemos la idea ahorita que mencionabas de del modelo griego y no nos debemos quedar con ese nomás es una parte de las bellezas pero deberán debemos irla extendiendo y extendiendo cada vez más y aquí tengo que salir a defensa de los griegos porque también tenemos un tengo un grupo junto con una serie de amigos y amigas que se llama dracma que tenemos una revista gratuita si nos quieren buscar en facebook pero los griegos que mantenemos como cultura no son los verdaderos griegos los griegos es una cultura mucho más rica mucho más cargada de sensaciones y de sentidos pero heredamos unos griegos blancos unos griegos sobrios unos griegos cuadrados y creemos que así son los griegos pero vale la pena meterse en los otros griegos y lo que diría es que más que equilibrio yo le llamaría plenitud porque la belleza si nos desgarra muchas veces y nos saca de nuestro lugar confortable no bueno vamos entrándole a las películas para ir este extendiendo esta idea que me parece muy buena y empiezo con la ficha de de rojo que como comentaba desde 1994 está producida por francia polonia y suiza y su director es este polaco que mencionaba kristo kietlowski el guión es decir está hecha por europa del este del centro y del oeste el guión es el mismo y presie quix me disculpan mi polaco la música imperdible de svigny breisner fotografía de piotr sobocinsk y el montaje de jacks bitwita yo les quería decir que ambas películas tienen por lo mismo de que las escogimos por belleza van a tener un unos unas hechuras impecables en fotografía y en música lo mismo que en edición su guión va a ser inmejorable en fin protagonistas en en esta de rojo es una magnífica actriz polaca joven en ese momento irene jacob no que ya esté vieja todavía está joven y pero un magnífico jean louis trignita un ícono del cine francés en su vejez y conste que todavía no hacía amor pero esta es una película porque también es el actor principal de la película amor de michael jane que hace papeles ya de viejo y los acompañan jambier jampier lorit y frédéric feder pero ellos son son los protagonistas ellos dos después está la más antes les quiero decir que normalmente aquí en las descripciones de los vídeos les ponemos tráiler de las películas les ponemos a imdb también les les voy a agregar por petición de algunas personas un pequeño link a un vídeo de más o menos media hora donde explican cómo pueden bajar películas a través de torrent que es donde normalmente la obra y yo bajamos las películas para compartirles donde también pueden ustedes bajar las películas pero en este caso les voy a agregar ahí el requiem para un amigo que es una música que escribió me recuerdas el nombre del músico la obra si es big nio preisner mi polaco también es muy malo y es un gran músico y era muy amigo de que es los que trabaja como una especie de familia su asistente dirección que se volvió una gran directora su guionista su músico su fotógrafo eran repetidos en buena parte de su filmografía entonces cuando kristos kieslowski fallece este músico amigo de él escribe un requiem para su amigo kristos kieslowski y se lo voy a poner aquí por si quieren darse un deleite musical y escuchen el estilo que tiene este gran músico y yo sí quisiera que entraran a ver el tráiler porque yo quiero que vean las imágenes de ambas mujeres la la mujer italiana de la que vamos a hablar ahorita y de irene jacob a trignitán lo recordamos lo pueden ver pero yo sí quisiera que vieran las imágenes de ellas por lo que dice julián y acuérdense que estamos en youtube le pueden poner pausa a este vídeo y ponerle el tráiler después pueden volver a continuar con esta con este vídeo o con este podcast perdón nostalge es del 83 es de tarkovsky su el guión es de él y de tonino guerra como lo comentaba es un director ruso pero se enfada se cansa de las limitaciones en la rusia todavía rígida y se va a italia a filmar sus últimas dos películas este su penil penúltima no tiene muchas tiene siete películas perdón lo mismo pasa con quien los que a mí aquí se me hacen muy complementarios ambos fallecen tempranamente a este que el los que de 55 tarkovsky de 54 años un tarkovsky nació en el 32 muere en el 86 que los que nace en el 41 muere en el 96 son contemporáneos un rato y nos dejan una carga cinematográfica impresionante con sus pocas películas son todos unos maestros del cine para mí que los que es uno de mis favoritos pero pues tarkovsky es el gran maestro del cine ruso después de tener a alguien como como se llama Einstein por ejemplo entonces toda una filmografía impresionante no entonces en y aquí si podríamos decir que estas son dos de las grandes tragedias del arte estas muertes prematuras de ambos y sobre todo del arte cinematográfica porque si bien cualquiera que muera joven puede ser una tragedia estos eran dos directores ni mandados a hacer para envejecer porque el tipo de reflexiones filosóficas el tipo de reflexiones estéticas que tienen sus películas uno se imaginaría que haría que es los que a los 70 años que hubiera hecho tarkovsky a los 80 años bueno pero no podemos tampoco hacer ese reclamo dejaron unas bellezas por eso estamos escogiendo los ambos para belleza la música también está muy bien escogida en nostalgia aunque no es original son música de Giuseppe Verdi, Kumushi que es folclor ruso y Beethoven híjole esa novena de Beethoven manejada por Tarkovsky es algo que no deben dejar de ver y escuchar no es música original pero si está perfectamente escogida porque detalles muy sutiles a los que les guste mucho la música van a ver como en ciertas partes la novena no está exacta sino recupera motivos de la novena pero para que se adapten perfectamente a la escena que estamos viendo y en otras partes si la recupera tal cual bueno vamos a decir que estamos ideando aquí un concepto que no es música original pero la originaliza de otra manera Tarkovsky de acuerdo totalmente bueno la fotografía es Giuseppe Lanzi esos esos blancos negros que después se van a color y regresan y vuelven para allá el montaje es de Amedeo Salfa y los protagonistas son Oleg Jankowski que debe ser el ruso principal es el digamos el protagonista aunque está también Erland Josephson y Domiciana Giordano la italiana Delia Bocardo Patricia Terreno y Laura de March muchas imágenes poco diálogo aunque es poesía como se menciona muchas veces con el cine de Tarkovsky no y es y es poesía a muchos niveles porque esta el cine de Tarkovsky en general es muy autobiográfico todo y esta película no es la excepción Tarkovsky sucede que se le vuelve imposible hacer cine en Rusia y entonces tiene que irse a hacer sus últimas dos películas que son nostalgia y sacrificio las hace en Italia y en Suecia porque ya no podía hacer realmente cine en Rusia entonces la película se trata de un ruso que va a Italia a escribir una biografía de un músico ruso que vivió en Italia pero se está literalmente muriendo de nostalgia o sea se está muriendo porque extraña escuchar la música de su su pueblo ver los colores de su pueblo ver vivir la cultura de su pueblo porque era demasiado ruso este autor y vamos viendo como este personaje del del es un poeta ruso que está traduciendo pero que está escribiendo la biografía de este músico está recordando constantemente poemas de un gran autor ruso que se llama Arseny Tarkovsky ahora yo les tengo que decir a nuestro público que no es una película comercial ni fácil siempre dicen de Tarkovsky el anticomercial entonces por eso no es sencilla porque estamos muy acostumbrados al cine de acción o al cine más fluido este es un cine de muchas imágenes mucha tarea para el espectador el espectador tiene que deducir muchas cosas tiene que estar contemplando muchas imágenes y entendiendo lo que a lo mejor le quiso decir Tarkovsky o lo que le está diciendo la vida porque muchas veces le preguntaban al maestro oiga quiso decir esto quiso decir aquello pues quise decir lo que tú quieras porque tú entendiste estos caminos es lo que haces plantear caminos no fáciles durante toda la película si te distraes te pierdes un pedazo del poema sólo que sí quisiera decir ahí que es un muy buen comentario que estás haciendo porque es importante para mí no moralizar nuestra relación con el arte y sobre todo con el cine si uno tiene ganas de ver una película de Tarkovsky y uno se queda dormido durante la película o uno entendió sólo una parte y no la entendió por completo pero la disfruta para mí está muy bien vista la película o sea la idea de la película no es que tengamos que captar exactamente lo que el director quería hacer o deducir la mente del director sino encontrar nuestras propias relaciones con la película entonces yo les confieso que yo sí me quedé dormido muchísimas veces viendo la película varias veces de más joven y esta probablemente para grabar este programa fue la primera vez que la pude ver completa completa sintiendo que estaba dialogando con todas las partes de la película y eso no significa que las otras veces que la había han sido de mentiritas me dijo cosas que fueron muy importantes para mi vida pero no me dijo otras cosas que en este momento me fueron importantes entonces si ustedes con Tarkovsky o con Fellini o con Kurosawa o con cualquiera de los grandes directores se quedan dormidos durante sus películas pero les dejan cosas que son sinceras no se moralicen van a tener otro momento donde les va a llegar de otra forma la película pero lo importante es que tengan estos encuentros verdaderos no que estos encuentros sean completos sí porque no es no te si te quedas dormido parece que Julián está como desacreditando un poco aquí o desanimando un poco a que te vas a quedar este te va a aburrir no es que si me quedé dormido literalmente pero no es por aburrición no quiero hacer la aclaración que es un un dormirte por el cansancio de toda esta carga de imágenes y de ideas son muchas ideas que no vas a lograr captar yo terminé la película que tu inconsciente la como con dudas pero cuando recuerdo películas de Tarkovsky recuerdo mucho sus imágenes por ejemplo me estaba acordando que si vi la infancia de Iván una película del que es clave en el 62 y muchas de sus imágenes las tengo en mi mente y lo mismo me pasó con espejo me acuerdo más de sus imágenes que de una historia no es una historia lineal así que el papá llevó a la mamá y tuvieron hijitos y después se divorciaron y se pelearon y después se reconciliaron no son historias que que no tienen un principio y un fin eso que les me pasó desde la primera vez incluso que me quedé dormido hay una escena que van a ver cuando vean la película donde él se levanta y un perro llega a la cama y él lo comienza a acariciar esa escena me daba vueltas constantemente durante 15 años ya tiene dándome vueltas esa escena hay una cierta belleza y tan radical que escapa las palabras yo no sabía de explicar por qué me llegó tanto pero me llegó y hay un juego muy interesante al principio de la película también con el que está color con la madonna italiana y la madonna de adeveras la mujer de adeveras y hace un juego tarkovsky donde a cuál le vas no o le estoy rezando a una pero realmente esta es la de carne y hueso ni caso le estoy haciendo y es la que me está reclamando que no le pongo atención porque para que lo sepas madonna es una virgen en italiano o sea son las vírgenes como la virgen de zapopan la virgen de lupe y también es una mujer no entonces por eso te digo juega mucho tarkovsky aunque se me hace un cine hasta serio fíjate casi no bromea no en el caso de tres colores para mí es un una trilogía que sería indispensable para cualquiera que quiera entender el cine ya de arte para mí que es los que como comenté hace rato es un uno de mis queridos autores a mí cuando veo una película que es los que parece que me está hablando a mí y eso me llama mucho la atención con el arte también yo soy mexicana y el que me está hablando de cosas que me interesan es un polaco que ya se murió que pensó cosas que a mí me servían y que embonamos él y yo en nuestro pensamiento entonces se me hace muy padre del arte yo puedo estar viendo una un cuadro de dalí y a lo mejor me llega aunque era un italiano al alocado surrealista entonces eso es lo que también tienen estas películas le van nos van a hablar más no sé si llamarle al corazón porque es al alma no este que los guíes en la en las películas de tarkovsky se dice que es lo más cercano a la poesía o al sueño ajá bueno en estas películas de en esta película que es los que es rojo con la que cierra la trilogía azul blanco y rojo dice que se respira cine por los cuatro costados totalmente entonces es una película que en la que te te mete que los que te quedas inmerso y yo sentí una bueno sentí muy bonito toda la película no sé si te pasó eso aquí no había una sensación de miedo de angustia este y aún así y aún así está hablando de cosas profundísimas porque te digo con esta cierra una trilogía de tres películas que son azul donde también es una actriz impecable la actriz de blanco y los actores hombres también pero con rojo es una qué será una historia donde se van a contra contrapuntear una mujer buena joven ante un juez viejo que puede parecer un poquito de la de la película que puede parecer desalmado o ya amargado ella atropella un perro en una parte de la historia ella es modelo porque para que lo sepa los que están escuchando tarkovsky si es algo que les puede hacer batallar bastante si si no están abiertos a esa experiencia más místico religiosa filosófica como dijo mi madre seria muy seria que es los que no que es los que es igual de profundo si ustedes quieren que tarkovsky pero si les va a contar una historia donde los simbolismos van a formar parte de esta historia muy clarita con personajes muy definidos viviendo situaciones con las que nos podemos identificar todos de una cierta forma no ella atropella un perro y busca al dueño y el dueño resulta ser este juez que anda espiando a sus vecinos entonces ella se se molesta con esta actitud negativa de esta persona vieja y se nota que está amargado pero empiezan una especie de de diálogo muy interesante y se van a seguir viendo por azares del destino porque él se da cuenta que ella lo juzga por escuchar a las conversaciones de sus vecinos pero se da cuenta que le da morbo a ella entonces le empieza a cojorear el morbo no y a proponer cosas sobre qué es la bondad y qué es ser bueno y qué es ser malo en esta vida entonces a mí se me hace una de las películas digamos donde se cuestiona precisamente por eso la deja para el final donde te vas a cuestionar realmente que hacia dónde vas y es una una actriz que que permea bondad no sé cómo le hizo este quien los que para que pareciera la mujer buena de la de la película y al mismo tiempo te está cuestionando si no está este ilusa tonta y no lo está ajá pero repetimos un poquito esto de que sentíamos con happy go lucky no con el personaje de happy mucho menos madura esta esta personaje que el de happy pero también notas que que realmente piensa que realmente controla su realidad que realmente está inmersa las cosas profunda es es inocente pero tiene una fotografía impresionante porque las tres películas su color son los colores de las películas cuando usted vea si si alguno de ustedes ve este azul está filmada en azul muchos tonos azules es una película blue la película blanco está filmada en blancos mucha nieve mucho este luz por todos lados y rojo está en rojo ella de pronto trae mucho el color rojo o hay rojos por por una parte del paisaje o la clave rojo está en en la oficina en el en el carro del que se va a topar con ella y es muy interesante la historia de rojo porque se sabe que le gustó aquí es los que un poema de vislava simborska una poeta polaca que después gana el nobel es una una premio nobel magnífica y un y en uno de sus poemas se basa que los que para hacer esta película donde es como le hacen dos personas que a lo mejor se están casi rozando en la vida pero después se van a encontrar va a haber un momento en que si se encuentren es muy muy interesante el juego del tiempo con con quien los que no pues si quieres le podemos leer el problema el poema la gente para que lo conozca muy bien ahorita se los leo si quieren aquí lo tengo se llama el amor a primera vista los dos están convencidos que los unió un amor imprevisto es hermosa esta certeza pero la incertidumbre es más bella ellos piensas piensan que si se han conocido antes nada entre ellos hubiera sucedido pero qué dirían sobre eso las escaleras y pasillos en los que se han encontrado antes quisiera preguntarles si los si lo recuerdan tal vez en las puertas giratorias tal vez cara a cara tal vez discúlpame entre el tumulto tal vez a levantar el teléfono perdóname está equivocado pero conozco sus respuestas no no recuerdan pero todo principio es la continuación de lo sucedido desde hace tiempo jugó con ellos el azar pero todavía no dispuesto para transformarse en destino el azar los fue acercando y alejando y los ha cruzado en el camino y con burlas se hacía a un lado había señas e indicios no importa que fueran legibles tal vez tres años antes o tal vez el martes pasado una hoja de árbol voló de hombro a hombro había algo perdido y algo levantado quién sabe si no fue una pelota que cayó en los arbustos de la infancia todo el inicio es la continuación de lo sucedido y el libro de la vida siempre abierto había manijas y timbres sobre los cuales el tacto se ha puesto sobre el tacto había dos maletas juntas en la consigna y tal vez una noche había el mismo sueño inmediatamente olvidado al despertar todo el principio es la continuación de lo sucedido y el libro de la vida siempre abierto a la mitad un excelente poema de simborska que kieslowski interpreta de una manera magistral con con rojo no porque tiene mucho que ver con su cine con el cine kieslowski ese poema pero te pregunto tú cómo relacionarías este poema con el cine kieslowski qué ves del cine kieslowski en esta poesía de vislagua pues siempre está él pensando en eso que qué tanto es azar y qué tanto ya estaba algo escrito en la vida y la simborska piensa que siempre no abres el libro al principio ni al final lo abres a la mitad quiere decir si lo abres a la mitad que ya había muchas cosas antes de ti que tú no sabes y esas cada quien las interpreta a su manera lo que me llama mucho la atención de que kieslowski se base en un poema es que la otra película es un poema o es un poeta también recitando poemas o leyendo poemas te acuerdas y son muy fuertes los poemas en estas dos películas ambos cineastas creen mucho en la poesía y eso es algo que a mí me gusta mucho también la poesía que cuando no entendemos cosas y tampoco entendemos la poesía pero la poesía aunque no la entendamos la vamos a sentir y nos va a explicar cosas y es que yo creo que eso tiene que ver radicalmente con la belleza la belleza para mí no es algo de la razón no es porque deducimos algo no lo vuelve bello lo que lo vuelve bello es algo que nos deja nonadados que nos deja sin palabras que nos es inefable y sin embargo eso no significa que no nos diga nada nos dice cosas pero que están en un cierto lenguaje que no podemos poner en palabras o sea una vez hablaba con un amigo y decíamos cómo pondrías en palabras la novena sinfonía de Beethoven y es lo que tratas y Tarskowski le rasca un poco a la novena y no logra más que rascarle un poquito asomarse un poquito escuchar hacernos escuchar como dices tú replantear la la novena no en el cine de Tarskowski ahorita me acordé uno de sus primeros trabajos él ni siquiera iba a ser todavía director de cine hace un trabajo para televisión que yo recomendaría mucho que si un día lo encuentran lo vean yo lo vi completo los 10 mandamientos y para los que quieran estudiar cine sepan que lo rechazaron dos veces de la escuela de cine antes de aceptarlo y si al gran maestro Tarskowski lo rechazaron dos veces pues es una lección de humildad para el resto de nosotros que no importa que nos rechacen a lo mejor alguna vez y no que nos vayamos a convertir en Tarskowski pero esperemos algo parecido y entonces estos 10 mandamientos están basados en los 10 mandamientos de los cristianos ¿verdad? y recordemos que los polacos también son católicos tienen una cultura católica muy fuerte tuvieron un papa bueno nosotros no todos somos católicos pero nuestra cultura es muy fuerte católica y lo mismo le pasa a los polacos entonces la manera en que maneja cada uno de los 10 mandamientos es muy profunda es muy interesante yo sí lo recomiendo se han dado a conocer un poquito más el no matarás uno de los mandamientos y alguna que otra pero si los ven completos es toda una todo un viaje cinematográfico y filosófico y lo pueden encontrar como el decálogo de Tarskowski así lo pueden encontrar si quieren buscar más información pero precisamente creo que eso que estás diciendo tiene para mí mucho que ver con la belleza porque si es un autor sumamente filosófico si uno piensa en filósofos del cine tal vez el número uno de todos sea Kieslowski como filósofo o sea reflexiones filosóficas propiamente puestas en las películas la misma película entera abriéndote discusiones morales yo recuerdo que una gran profesora que le mandamos un abrazo Leticia Retería nos ponía la clase de ética películas de Kieslowski del decálogo para discutir temas como el aborto para discutir temas como la eutanasia temas muy complicados porque los discute literalmente o sea son filosóficas las películas sin embargo no las discute como filósofo sino como artista es decir la belleza tiene una forma de discusión una forma de darnos mensajes una forma de crear reflexiones que no es necesariamente intelectual aunque me es muy difícil meterla en palabras para mí la mejor metáfora de lo que hace la belleza es algo que diría Deleuze es como si pusieras una bomba dentro de una caja y se la mandas a la persona y le puede explotar la cabeza le puede explotar el brazo le puede explotar el hígado le puede explotar el sexo o sea no sabes cómo la persona va a abrir esa caja pero lo que estás buscando no es que suceda algo en específico sino que suceda y algo así siento tanto de Tarkovsky como Kieslowski ellos no quieren controlarnos como espectadores qué es lo que pensemos de sus películas qué conclusiones saquemos pero nos quieren provocar no quieren que salgamos indiferentes del cine no quieren que salgamos indiferentes de la película quieren que nos den vueltas a esas ideas que nos den vueltas a esas imágenes que nos den vueltas a esas reflexiones porque ellos entienden que la belleza hasta cierto punto tiene una misión con respecto a esto de acuerdo y también aquí la belleza está por todos lados en términos cinematográficos también por eso las escogimos las imágenes van a ser muy bellas muchas de ellas y como decía yo te van a quedar en la memoria me estoy acordando de la caída de la plumita una pequeña pluma que cae en un agua en la película Nostalgia de Tarkovsky y me estaba acordando de la película de belleza americana la película norteamericana que hay un juego con con la bolsa de plástico que está volando en el viento eso es belleza porque estaban ¿por qué? porque estábamos reflexionando sobre algo no es que la pluma en sí sea la plumita del ave o de quien sea sea lo importante sino la pausa el ritmo al ir cayendo al agua que te está diciendo ¿qué hace que una bolsa sea una simple bolsa volando en el aire o que sea algo verdaderamente bello? ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? bueno es que ahí estaba contextualizando Sam Mendes la problemática de estos dos chavos jóvenes en su búsqueda de la libertad entonces imagínate andan en búsqueda de libertad y te pone una una bolsa volando en el viento ¿de qué te está hablando? de libertad de libertad precisamente o de que va a caer la bolsa en el suelo pues yo nunca la había visto así es una visión muy interesante pero eso es lo que hacen estos cineastas lo que sí hacen con sus imágenes que son muy bellas es irte poniendo a pensar lo que sí hacen más que tronarte la bomba a lo mejor lo dices tú en forma simbólica y sí estoy de acuerdo el tronar la bomba es ponerte a pensar por eso nos resistimos no nos gusta mucho pensar nos gusta que nos digan nos gusta que nos expliquen por eso no queremos leer no queremos ver mejor dime de qué se trata mejor platícame mejor tírame balazos no me pongas a reflexionar porque reflexionar me va a hacer que yo modifique algunas de mis conductas pero precisamente por eso pensaría que en el general cine de Hollywood hay muy poca belleza porque la belleza sí tiene que tener un cierto nivel de rebeldía de libertad o sea si ya si hay una sola interpretación de algo para mí eso puede ser bonito pero no bello la belleza tiene como esta explosión que decíamos tiene como estas múltiples dimensiones a las que se puede abrir y hemos confundido la belleza con un cuerpo humano de mujer con un cuerpo humano de hombre que está de acuerdo a ciertos con conceptos occidentales sobre todo pero con esto también juega Kieslowski porque nuestra protagonista es una modelo y hace una pasarela bellísima con una música de fondo que embeleza y también con todo el color rojo y las tres películas de Kieslowski que tienen un color definido cada una quiso ser un homenaje a Francia que es rojo azul y blanco y un homenaje a perdón azul blanco y rojo y un homenaje a sus tres grandes valores que son igualdad fraternidad libertad entonces cada una de ellas va a representar diferentes cosas que tienen que ver también con la con la revolución francesa y Kieslowski las hace para celebrar la unión europea entonces está todo esto jugado ahí para Kieslowski celebrar la unión europea es celebrar el inicio de la apuesta por la paz y no más por la guerra en Europa por eso es un motivo de celebración y estas películas por más que sean no necesariamente fáciles por más que las temáticas no sean fáciles a cierto punto uno podría ver ahí como temas pendientes que está levantándole Kieslowski a los europeos y diciéndoles no va a estar fácil hacer una unión europea si se nota este tono de celebración de gusto de fraternidad que está sintiendo Kieslowski en la medida pero a mí sí me gustaría preguntarte ¿por qué pensaste en la película de Rojo para el tema de belleza? ¿qué te llevó a escoger la película de Rojo? desde que yo vi las tres películas se me hicieron una belleza y yo las tengo como una de las tres películas indispensables para mí en el cine pero a la hora de escoger teníamos que escoger una sola y me gustó el cierre el de Rojo también creo que es un si estás hablando de la Unión Europea a la mejor Trignitat es la Unión Europea Amargueta este vieja vieja que anda buscando como 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 pasar la estafeta y viene esta polaca que luego resulta suiza ¿no? entonces es un juego ahí de que no importan las nacionalidades pero pero donde te hace volver a sentir esperanza entonces ella es la esperanza eso hace muy importante la película porque el cierre tiene que ser con esperanza y tiene un cierre muy padre porque van a aparecer los personajes de azul de blanco al final de la película no es spoiler nomás es un pequeño cuadro que va a aparecer al final donde aparecen las parejas tanto de azul y blanco junto con la posible pareja de rojo porque la pareja de rojo es como este poema de de Vislava que no necesariamente se han encontrado se van a encontrar aunque se están encontrando constantemente constantemente casi se topan pero no se han encontrado esto es para mí muy muy satisfactorio sentir esperanza en una película porque si algo podía tener que Slavski eran muchas dudas de que iba a suceder como dices tú y en Tarkovsky lo bello de la película es que es nostálgica incluso yo te dije porque los créditos todos se los aventó al principio y me dijiste espérate esta al final se la dedica su madre tampoco es un spoiler porque eso es muy fuerte lo que está haciendo Tarkovsky al dedicársela a su madre su madre sí no debe haber salido de Rusia yo creo que se había quedado en Rusia y había muy probablemente muerto antes no he leído tanto pero creo que sí porque si no mal recuerdo dice la memoria de mi madre ajá pero todos tenemos nostalgia de nuestra de nuestra patria si la tenemos que dejar y sobre todo si la si la entendimos como la entendió Tarkovsky a lo mejor hay gente que desdeña su patria y dice ay no yo ya me quiero ir a vivir a otro lugar que eso pasa ahorita con alguna gente que yo no comparto su idea de México por ejemplo yo tendría esa nostalgia de México si me tengo que ir entonces entiendo muy bien la nostalgia de Tarkovsky y y su intento de pescar todo a través de sus imágenes ¿cómo le hago para traer Rusia aquí a Italia por lo menos en mi mente y con eso abre la película porque están llegando a un escenario y dice se ve igual que mi pueblo natal y están en Italia pero está hablando un ruso y el ruso describe pero lo curioso es que aquí el personaje ruso es un personaje parecido a lo mejor al juez al juez francés aquel o al juez que está en Polonia que está amargado y aquí parece el poeta más que amargado como abatido y una mujer que trata de sacudirlo y trata de sacudirlo la italiana y no logra mucho no logra mucho y el inmerso en sus poemas eso sí es lo único que que me queda de duda ¿qué pasa al final o qué pasa en el medio con este personaje porque hay una escena padrísima donde de pronto lo está molestando bastante para sacudirlo su pareja italiana la mujer y le da una nalgada algo muy machito pero que rompe con la escena y al mismo tiempo te dice muchas cosas no sé si me explico totalmente y es difícil ponerlo en palabras pero 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 si es una escena de quiebre muy fuerte y a mí me pasaba que esta película la vio mi mejor amigo estando en España y se súper enamoró de ella pero platicábamos mucho de cómo él se sentía más mexicano que nunca estando en España y yo viví una sensación muy parecida estando en Brasil y Carlos Fuentes si no mal recuerdo escribe sus libros sobre México fuera de México y Octavio Paz escribe el laberinto de la soledad en Estados Unidos o sea hay una el palinuro de México de Fernando del Paso lo escribe en Estados Unidos es muy fuerte como cuando uno sale del país es cuando uno más entiende que uno no puede renunciar a sus raíces o al mismo tiempo que no conociste a tu país y no lo extrañas es porque no lo conociste imagínate todo lo que te puede dar este país y y que no lo extrañes ¿no? y te das cuenta que no lo conoces cuando llegan otras personas y te preguntan sobre tu país y te das cuenta lo mucho que ignoras te preguntan por Chiapas te preguntan por Yucatán te preguntan por Querétaro te preguntan por partes que tal vez no has visitado en esos momentos a mí mi viaje por el sur del país me vino después de ir a Brasil porque dije no conozco la mitad de mi país y yo estoy yéndome a otro país y otra cosa que tienen ambas películas es los cuestionamientos morales los dos sacuden mucho la moral no les importa la cuestión moral desde el punto de vista que la conocemos ¿no? de que hay que ser muy morales por ejemplo en el caso de Tarkovsky está muy reflexivo el poeta buscando a un personaje que había encerrado a su familia de siete años me recordó al ¿qué te dije? a Ripsen con el Castillo de la Pureza el ¿por qué quieres encerrar a tu familia? él decía porque la quería salvar entonces es un cuestionamiento moral ¿qué tan malo estás a ver en los encerrados y luego los querías salvar? pues nos puede parecer terrible pero hay toda una postura de Tarkovsky de verlo desde acá arriba no lo veas ahí velo desde arriba no necesariamente es algo que podamos nosotros juzgar si no estamos ahí en la piel de esa persona ¿no? y lo mismo pasa con con Kieslowski y el juez cuando la chava una chava blanca blanca en términos de transparente sin broncas este y también en términos de piel ajá bueno pero usa más el rojo ¿no? sí este se conmociona con el comportamiento malo del juez el comportamiento digamos ilegal de un juez y donde un juez está cuestionando otra vez la moral ¿qué tan malo es yo andar investigando a mis vecinos y sabiendo que sus intimidades y eso hice como juez es fortísimo lo que está haciendo y yo lo recomendaría mucho a todos los estudiantes de derecho por ejemplo ¿no? y a todos los que quieran pensar un poquito sobre la justicia porque son verdaderamente muy profundos los diálogos que sentan al juez y realmente cuestionando la justicia y cuestionando la verdad pero es con eso que estás diciendo para mí la belleza tiene una doble dimensión cuando la belleza nos llega nos abruma nos pasma cuando estamos viviendo un momento de belleza tiene una doble dimensión que se nos abre y una es la dimensión de la esperanza y otra es la dimensión del sentido o sea yo recuerdo porque yo paso una depresión muy fuerte muy muy fuerte yo recuerdo que cuando estaba en medio de la depresión lo que me mantenía vivo eran momentos de belleza y a veces eran momentos muy pequeños Beethoven una sonata de Beethoven de repente sentía como brillaba y ese brillo era un poquito de fuego un poquito de color un poquito de luz y eso hacía que la vida valiera la pena por lo menos en ese momento yo lo único que le reclamaría a Tarkovsky no a Kieslowski es que no sentí tanto el amor no a lo mejor no era una película sobre el amor y no estoy hablando de la pareja necesariamente en cambio la película de Rojo está llena de amor ella logra romper toda una coraza y transformar a alguien a través del amor y no tiene que ser el amor de pareja y él también la ayuda a ella a irse al futuro imagínense todo ese juego que está haciendo con esta pareja una pareja que no puede ser pareja o que no quiere ser pareja pero que se está dando mucho amor es que creo que en la película de Tarkovsky no hay redención y en la película de Kieslowski sí esa sería una gran diferencia o sea podemos tener el personaje del juez y el personaje del poeta en un estado inicial igual pero la diferencia es que el poetas pero en el juez se deja afectar por esta joven se deja afectar por la belleza y al dejarse afectar porque porque pudo haberla cortado muy rápido pero al dejarse afectar al ir hacia ella al construir una relación con ella se va llenando de sentido se va llenando de vida se va llenando de esperanza y se transforma cosa que no pasa con el poeta yo siento que al poeta le faltó este o a ella a lo mejor encontrar la comunicación entre ambos no se dio pero sobre todo porque el poeta estaba obsesionado en buscarla en Dios en lo trascendente en los santos o sea el poeta no esperaba que la belleza le llegara por los seres humanos no esperaba que la belleza le llegara por lo que estaba viviendo esperaba la belleza en un más allá y para mí esa es una lección muy profunda que tal vez Tarkovsky no estaba queriendo dar voluntariamente porque se me hace que Tarkovsky estaba viviendo una historia muy paralela de la de su personaje más porque en la película de sacrificio la que sigue creo que llega a ciertas conclusiones que no tenía nostalgia pero cuando uno busca el sentido cuando uno busca la esperanza cuando uno busca la belleza en lo trascendente es decir o en el futuro o en Dios o en el más allá en el pasado les aseguro que no la van a encontrar porque si la belleza existe ella solo existe en el tiempo absolutamente presente en el aquí y ahora entonces si uno se cierra al presente la única garantía que va a haber es que se acabó la belleza bueno ese se me hace muy buena conclusión para nuestro programa hoy porque yo no había encontrado las palabras para decir la diferencia entre ambas y ambas recomendadísimas porque precisamente se van a se van a embonar pero no te voy a dejar ir así nada más me gustaría hacerte una pregunta para cerrar cuál ha sido el momento más bello de tu vida muchos uno no te vas a casar con él para siempre pero por lo menos es que son muchos uno me estaba acordando el otro día de mi temporada de la secundaria que me divertía mucho con mis amigas pero cuéntanos por qué era bello cuéntanos poquito nada más quizá había mucha diversión pero trata de meternos en tu experiencia si estamos viendo la película que veríamos por ejemplo éramos puras mujeres y me di cuenta después que a lo mejor yo recomendaría más la escuela mixta porque luego te crea problemas a la hora de llegar a la prepa pero nos divertíamos mucho nos sentíamos muy no te puedo decir libres pero gozábamos todo el día quizá era el presente a lo mejor el gozo era el presente ¿y qué es lo que más te gustaba hacer con tus amigas? jugar también estar en la escuela pero haciendo cumpliendo un poco en la escuela y divirtiéndonos después es lo curioso y tenía fama de aplicada pero es más la diversión lo que me me dejó las memorias y esto es una me parece un cierre muy bueno porque coincido mucho con lo que estaba diciendo no tiene tanto que ver con lo estrafalario o espectacular que un momento tiene sino con que lo estemos viviendo en presente en una forma plena sí por eso te quise poner un ejemplo sencillo o sea mi secundaria no te estoy hablando de mi matrimonio cuando nacieron cada uno de mis dos hijos Julián el filósofo y Emilio el actor es que no te trajimos ay que barbaridad mis bellos mis bellos no pero precisamente creo que si habría una conclusión con la que cerrar es que la belleza es indisoluble de la aquí y a la ahora si uno está en el aquí y en el sabor en sentido pleno uno vive la belleza y no la estés esperando en espectaculares está ahí en los pequeños detalles también puede ser pero no cualquier pequeño detalle no hay algunos pequeños detalles que traen la belleza y al día que casarlo de acuerdo pues muchas gracias por el programa no a ti y esperemos a nuestros escuchas les siga gustando y nos nos valga la redundancia sigan acompañando los siguientes programas acompañando y nos vemos Julián muchas gracias y si nos quieren escribir recuerden ahí está nuestra nuestra red social ahí está nuestros correos a Laura y a mí nos encanta que nos escriban ay nomás quería decir este que el otro día una amiga me decía que no encuentra las películas y ya no quería escuchar el programa el programa no tiene que ver tanto con ver las películas sino con hacer una reflexión tampoco hay que ver las películas pero si las quieren ver de nuevo ahí les vamos a poner un link en la descripción que habla de cómo bajar las películas en torren nosotros las buscamos en torren pero hay muchas formas de encontrar películas el día de hoy en el internet seguras confiables exactamente un abrazo a todos y a todas y ojalá estén muy bien y gracias por acompañarnos el día de hoy la idea ¡podr a a a a a a a a a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días